militares formalmente armados o uniformados, sino contra objetivos sensibles y civiles en un momento donde la confrontación no se está planteando en situaciones de igualdad, sino desproporcional. Y ese es el peligro que representa. Todavía los países lamentablemente no han logrado un consenso internacional en los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, que representa el gran promotor de los marcos legales internacionales en materia de derechos humanos y crímenes internacionales, no han logrado un consenso.